Romantic study in the world De la volvición Yo sé cuánto sufriste Y sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo Te ayudé a levantarme A ver que se hace el vuelo Solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí Para preguntarme Ay dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él Si tú 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 te vas con él A mí me va a doler Ay morena linda Por favor dígame qué hacer La gente en el baño La gente en el baño anda comentando Que tú me estás cesando Y que apenas te cubre Y que apenas te cubre saldrá volando Y yo voy a quedar pagando Pagando a la gente en el baño Y la gente en el baño anda comentando Que tú me estás cesando Y que apenas te cubre saldrá volando Y yo voy a quedar pagando Ay dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda Dígame qué hacer Ay dime, dime, dime Si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer A ti nunca te hizo falta más Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Y ahora entiendo como así A ti nunca te hizo falta más Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo como así Ay, dime, 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 ¿qué te vas a comer? Dime, 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 ¿qué te vas a comer? Ay, dime, si mañana no querés volver Dime, 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 ¿qué te vas a comer? Si tú te vas a comer, si tú te vas a comer Dime, 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 si te vas a comer Ay, morena linda, dígame qué hacer Ay, dime, 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 si te vas a comer Si te vas, ay, si te vas a comer Si te vas, si te vas a comer Si tú te vas a comer A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame que así Psycho, psycho Romantic Cell in the world Ey, hombre, discador New Generation Romantic Cell Este es el Prr-re-dicador Romantic Cell in the world Y el original No hay más nada Ey, ahora sí Saludo a la gente en la tierra directamente desde la luna Esto nunca debió pasar, pero ¿Sabe qué? Se acabó ¡Fla!